Hola, hola mis corazones, nuevamente, miren, me van a ver con la misma blusa, con la misma cara, con el mismo cuerpejito y con el mismo peinado, o sea, soy yo misma. ¿Por qué no se ha dañado? Porque hoy hice uno. Porque así me van a, así me vieron en el video anterior, pues van a decir, trae la misma ropa, pues es el mismo día, pero ahorita ya es por la tarde. Ya nos venimos con Marisela y Bri, que vamos a escogernos un vestido para el bautizo de Jacob. A ver quién de mis dos hijas me lo, no, me lo va a comprar Marisela porque Bri ya me compró las botas, ¿verdad Bri? Dice que la cuerca no era cara para hacer carnitas, ¿verdad Bri? Pero vamos a hacer birria. Yo quería botas, pero yo quería botas, entonces no vamos a hacer carnitas, va a ser birria. Me va calando bien feo el sol, la luz. Les doy la bienvenida una vez más a un video, a un nuevo video. Gracias familia hermosa por estar aquí, espero este videíto les guste. Se entretengan un rato, nos acompañen a medirnos por ahí vestidos, a probárnoslos, a meterles el cuerpejito. Y a ver cómo nos pinta el verde. Nos vemos ahorita acá en la tienda. A ver quién me paga mi vestido. Hasta que la Virgen te habla. Miren mis corazones, aquí llegamos. Estamos en los parqueaderos. Y vamos para la tienda. Saluden chicas, niñas, niñas betarras, niñas cimarrón. Saluden, saluden al cocodrilo, al cocodrilo, a la jirafa. Saluda. Hola. Hola chicos. Dejen mamos porque aquí hay mucho. Y luego me caigo, miren. Cruzo ahorita. No, dejen cruzo. Corazones, ya venimos de Baizelia de medirnos los vestidos. Y me llevo la sorpresa que aquí, marido presente, que es el camarógrafo. Saluda. Hola. Limpió la estufa porque ya ven que subí los frijolitos y se estuvieron tirando. Destápalo porque no se hace nada. Y limpió la estufa y me lavó según, ya ven al fin, hombres. Lavó los quemadores. Miren, está bien limpia la estufa. Pero que creen que me fundió. Me dejó una estufa. Dice que ahora sí. Voy a estrenar estufa. Me fundió el quemador. Le puso hierba de con que curta en los olivos que viene siendo de estapacaños. Y miren cómo lo dejó. Miren, lo dejó carcomido. Mira. Se desgrana. El fierro se desgrana. Se desgrana. Miren cómo quedó. Está limpiecito. No tiene nada. Pues no tenía grasa. Nomás estaba batido de caldo de frijol. Pero miren cómo me lo dejó. Miren cómo quedó. Lo dejó como prieto. Y no pesa nada. Lo fundió. Dice que fundió el... Hervía. Por ahí les voy a estar dejando lo que él grabó. Solamente puso agua. Era agua de la llave, ¿verdad? Fría. Y está hirviendo como si estuviera hirviendo de caliente. Y lo agarro y le digo, no pesa. Y estaban, pues era fierro. Es fierro bien pesado. Pues lo dejó. Y de todas maneras yo ya quería como otra estufa porque... Pero sí sirve. Sí, sí sirve. Sí prende y todo. Pero avienta la llama como que la avienta de un color. Miren. Ay, no lo voy a... Sí, mira cómo la avienta amarilla. El primero porque... Ya no nos falta y hume. Una vez se apagó el reloj. Y pues todo lo de aquí es para prender el horno. Entonces el horno no prendía. Él le hizo ahí... Le hizo un invento y la hizo prender. Y desde entonces yo no prendo el horno porque me da miedo que se... Que se falle su invento y el horno se me quede prendido. Entonces sí voy a estrenar estufa. ¿Cuándo? No lo sé. Por lo pronto me voy a quedar con esta estufa. Porque los cinco quemadores... Bueno, Ibaro. ¿Cómo prenden? Ahorita, pues no. Ahorita vamos a estar bautizando, ya saben, a Jacob. Y ya después, pues vamos a empezar en una estufa nueva. Porque a la vez me dio gusto. Le dije, ahora sí. Ya está fundida. Ya no sirve. Ya no. Pero sí la avienta de color. Mira. La avienta la llama bien colorada. Bien colorada. Bueno, corazones, pues vestidos no compramos porque no había de nuestra talla. Ya vieron cómo me quedó. Me quedaba bien de acá, de acá de flojo. Después me medí tres vestidos que más o menos me gustaron. No había mucho que escoger. Porque dijo la misma muchacha, dijo, como ahorita no están surtiendo mucho vestido por el que se viene el invierno y eso. Entonces dijo, lo que hay es lo que hay. Pues no compramos. Vamos a mirar en otra tienda. A ver qué. Déjenme hacer estos cerjolitos para meterlos a la hilera porque ya se enfriaron los cocines de la tarde. Y a rato, ya mañana, a ver qué más les comparto. Que la niña quiere decir algo. O niña quiere decir algo porque ya se va a ir a dormir. ¿Ya se nueva, niña? ¿Se lavó los dientes? Todavía no. No, todavía no. ¿Qué vas a decir? Ahorita se va a lavar sus dientes porque ya se va a ir a dormir. ¿Un discurso? Ya son las ocho, miren. Las ocho en punto. Y a las ocho y media tiene que estar dormida. A ver, diles el discurso. A ver qué tal se le entiende hoy. Hoy es todos. Corazones de mami, diles. Gracias, mami. Corazones de mami. De mami. Ok. Quería decirles buenas noches, corazones de mami. Corazones, nuevamente vamos a los vestidos. Hoy es otro día. Miren, llevo mi botellita de agua. La mitad está congelada y la mitad le puse agua. Aquí llevo una nieve de galleta que me voy a comer. Y allá están, miren, las sullevilladoras. También sullevillándose. Vámonos. Luis va a curtir olivos allí porque trajo, anden el olivo, en la aceituna. Para los que lo conocen como aceituna. Y vamos nuevamente con Marisela. Le dije, último día si encontramos vestido. Y si no, ábreme la puerta. Ábreme la puerta. Y si no encuentro vestido, voy a usar pantalón o me voy a ir así, miren. Como ando. Así, miren, con mis cañas. Con mis cañas de apeso. No se crean porque van a decir las vendas. Y dejen, vamos. A ver qué color nos pintan los vestidos el día de hoy. Porque de qué no pongo aquí. Porque ahora sigamos con todo. Cuida a los niños. Miren, esta es la hierba con que curte el olivo. Y es lo que me le puso a la estufa. Les tapaba caños. Ay, pancho. Y me fundió. ¿No es si la destapó? Sí, destapó. Toma el papel de la nieve. Ah, téngalele. Ya se me anda descongelando, mira, porque la traigo aquí abierta. Es de galletita, miren. Para que me dé la temblorina. Espérate, ira, ni se puede pelar. ¿Quieren? No. Coma lo que comió la puerca. Papi, sí quería. ¿Qué quieres? ¿Qué comió la puerca? Caga. Shit. Muy brosa. Ahorita le seguimos, corazones. Déjenme, como esta nieve que, miren, se está derritiendo. Y allá en los vestidos nos miramos nuevamente. Miren. Ay. Miren, ya era su bote de olivos. ¿Qué va a curtir? A un carro. Bueno. Sorry. ¿Te estaba esperando el carro o qué? Sí, estaba. ¿Oh, vas a grabarlo otra vez? Oh, a ver. Miren, traigo a los olivos. Miren. Ese es el bote de olivos que va a curtir. Ah. Ok. Ok. Que vive el rock. Vámonos. Dejen, vamos porque, miren, no se ve nada por el sol. Porque no es porque el vidrio está sucio, sino porque el sol encandila. Ahí nos vemos. Vamos a ver. Ando enchilada, amigos. ¿Tú, Bri? ¿Ando enchilada? Comimos sushi. ¿Y qué creen? Yo lo pagué. Eso no te están ahí preguntando. ¿Tampoco le preguntaron qué comió? Ay, es que les digo que ando enchilada, les debo decir por qué. ¿Tampoco le preguntaron a mi enchilada? Y no encontramos vestidos y venimos aquí a ver qué vestido encontramos. Ahorita, si nos encontramos por ahí alguna garrilla, se las mostramos. Ok. Y si no, miren dónde andamos. Au. En Ross. Porque fuimos allá a una boutique y carísimo los vestidos y bien feos. Y ahí van a cerrar. Nomás entramos, miramos y nos salimos. Pero aquí vamos a ver qué miramos. Trate un carrito, Bri. Ahorita, dejen, llegamos a los vestidos, al área de vestidos. Y ahí a ver qué ven. Bri. Bri. Hola. No se miró. Es que te estaba agarrando de más cerquitas. Viene lo que compramos. Bueno, tal vez lo compramos. Apenas lo vamos a ir a pagar. Todo agarra y nada compra. No ha olvido cosa que no tiente. Y no pone nada en el carrito. No encontraron vestido, pero miren, de todas maneras salieron con su bolsita de calcetines. Y suéteres. Y suéteres. Se da mamá mía. No encontramos nuevamente vestidos chicas. Es que ya ahorita no hay. Porque hace frío. Ahorita no hay. Ahorita lo que hay es suéteres. Ahorita lo que hay es puras sudaderas. Por eso agarramos una sudadera. Es que estamos allá. ¿Dónde estamos? ¿Por qué horas? Ahí está. Es allá, mamá mía. Vale, por la otra línea. Salimos hasta norteadas. Miren, salimos de noche. Ya era tarde. Ando vemos mirando ahí los vestidos. No, es como puro vestido de... Y ahorita que salemos ya van a cerrar. Por eso nos corrieron. Ahorita vamos a Guamal. Es puro, pero ahí ya no les voy a grabar. Porque vamos a entrar corriendo por chocolatitos para los niños. Para que les ponga para la escuela en su lonche. Y nomás voy a agarrar eso y nos vamos a venir. Nos vemos mañana. Bye. ¡Suscríbete! ¿Por qué? Vomitate, mamá. Aquí va a salir. Va a quedar grabado. La Brie ya anda mareada y se quiere vomitar. ¿La Brie? Si me quiere vomitar. Me quiere vomitar. Vomitate, mamá. Vomitate. Qué rechinadera ya es, el carro ya se descompuso. No ganó. Ahí va, a otro, otro dólar ya para cuando le salga el mono ya lo compró. Vamos a agarrar ese. ¿Se lo va a agarrar? Sí lo va a agarrar, está más guanga que la burra que tumbó la virgen, miren nomás. Es robo, es la segunda falla, eso no agarra nada, los agarra y está más guanga que nada. Y vuelves al mismo. Mira, lo agarra y lo suelta, lo agarra y lo suelta. Esto es un robo a vistas. Mira, cuando ya se llega el que lo pagas, lo agarra. Pero hasta que lo pagan, ahí le puedes dar unas 10 veces y a como te lo vendan ahí, quieren. Uy, acá así. Lo hubieras de rodar para que caiga el agujero. Ya, tres tiros, siri ni nada. Oye, el que le había dado al otro cuatro. Lleva cuatro dólares. Ya lo sacó, miren, ¿en cuánto te salió ese mono? No sé. Como a los 10 tiros lo sacó, pero lo sacó, miren. Ya se acabaron. Ya, vámonos ya. Miren, llegamos aquí al área de disfraces, pero están carísimos y corrientes. Veinticinco dólares este vestidurrio que es de puro manto, miren. Nomás porque supuestamente es de esta princesa. Veinticinco, miren. Una tela corriente, de lo más corriente que se puede ver. Carísimos, por cierto. Dejen, seguimos aquí espantándonos con los precios. Bueno, mis corazones, me voy a despedir de este video sin vestido porque fuimos al... Se llama que el bajo techo es en Tulare para las que conocen aquí. No había ni más paloma de vestido. Pues de ahí nos fuimos al arroz, fuimos a otra boutique, pero estaban a punto de cerrar. Solamente miramos y nos venimos, no sé, a lo mejor volvemos otro día. Nos fuimos al arroz, estuvimos comprando por ahí unas cositas que les voy a mostrar. Pasamos a la Walmart y en la Walmart agarramos este jamón. Ya saqué las cosas porque al ser las bolsas quiero meterlo a la hielera. Porque no quiero que se vaya a cargar el par. Ya hace rato que llegamos. Agarré también esta bolsa de chicharroncitos que ya Luis le sacó unos porque le gusta ponerle a los frijolitos. Agarré esta caja de gancitos. Esto es en la Walmart. Y estos son los chocolatitos, miren, que les agarro a los niños. Vienen siendo estos. Está la caja todavía, apenas le va a abrir, miren. Y les, ahorita les voy a poner uno en su loncherita. Ya no tenía, normalmente se los compro en casco, pero el otro día que fuimos no encontré. Las últimas dos veces que fuimos no encontré. Entonces se las pasé a agarrárselas a la Walmart. Aunque en casco están más baratas, pero no había. La Brie compró este tutú, miren, que porque se va a disfrazar no sé de qué. Le estuvo costando $7.98, miren. Está envuelto, pero no sé, ella lo agarró. También agarró esta máscara y le digo, Minnie, ¿te vas a llevar esa máscara? Miren, $9 la máscara. Y dice, sí, porque me gustó que para su cuarto, su decoración. Le digo, ay, Minnie, a la niña le va a dar miedo. Pues ella la compró. También ahí en la Walmart agarré esta sudadera para Yeka, porque como les había dicho en otro video, le agarramos unas sudaderas a Jason, aunque no se las mostré porque ya se las habíamos puesto. A Yeka no le agarré, pues en cada vez que vamos, le agarro a veces a uno, a veces al otro, a veces a los tres. Entonces, depende lo que compren, cómprenos. Ahora, pues, esta fue para Yeka. Esta se la estuve agarrando por $13.98. También le agarré esta otra. Esta es una playera a Yeka por $6.48. Y esta la agarré para Jason. Esta la agarré en $5 pesos de $6.98. Estaba rebajada. Es porque ya es manga aquí. Y le agarré también este disfraz a Yeka para Halloween en $5. No les agarro tan caro. Es primera vez que lo voy a disfrazar de este. Siempre los disfrazó que de un pollito, que de una mariposa, que de un... Bueno, no a los niños, a la niña. Pero hoy le agarré este. Es lo que hay. Y en el arroz, miren, en el arroz, Brie compró esta sudadera para ella. Y también estuvo comprando, no sé, esta cremita. No sé qué sea. O es como maquillaje. También agarró este... Es como para el pelo gel. Es gel para el pelo. Y este spray que se va a poner como para que el pelo se le mire gris, dice. Y también me compró esta sudadera, miren. Dijo, escógete una sudadera. Cuando se le estaba midiendo, ella dijo que si quería una como esta para mí. Le digo, no, a mí estas no me gustan. Para mí, porque son cortitas. A mí me gustan largas. Y ya me dijo, oh, agárrate entonces una larga. Y me estuve escogiendo esta, miren. Es de la aeropostal. Pero, pues, en el arroz también venden de diferentes tiendas de marcas. Estas fueron nuestras compras de hoy. Y, pues, Marisela metió sus bolsas. Ella agarró también cosas en el arroz y cosas en la Walmart. Pero hoy no me las dejó aquí. Se las llevó para su cuarto. Y esto fue lo que nosotros compramos. Bueno, yo solo en la Walmart. En el arroz no compré nada. Bri fue la que me compró la sudadera. Y, familia hermosa, pues, yo me voy a despedir. Mandándoles lluvia de bendiciones. Muchos besitos. Muchos abrazos. Que Dios me los bendiga. Hoy, mañana y siempre. Una vez más por estar aquí. Gracias, familia hermosa. Los quiero mil. Y nos vemos en un próximo video. Chaito, mis corazones.